Como parte de las acciones de sensibilización y uso sustentable de los recursos naturales, este 29 de julio se llevó a cabo el taller sobre los usos de la semilla del Guanacaste, en la localidad de Copalita, impartido por la chef Sana Romero Guillot, profesora investigadora de la Universidad del Mar Campus Huatulco, de la carrera de Administración Turística, quien elaboró con algunos de los habitantes de la comunidad, un filete de pescado empanizado y algunas galletas con esta semilla. Los participantes del evento mostraron gran inquietud por conocer algunos otros usos de este recurso, pero su uso ha sido confirmado hasta el momento para estos dos platillos y tamales. El sabor de esta semilla es muy agradable, y la chef ha confirmado que los costos en la elaboración de productos consumibles con este recurso son más bajos, pues absorbe casi la mitad de aceite que el pan para empanizar convencional, y por consiguiente, menos combustible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!